Evangelio de hoy, viernes 17 de marzo del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28b a 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.